Hola amigos, esta es la versión vocalizada de otro documento sobre Excel. Estamos mostrando cómo usar la función ELEGIR para colocar aleatoriamente cualquiera de los primeros ocho números primos. La función ELEGIR tiene dos tipos de argumentos. El primer argumento es un valor numérico que elige de entre una lista de datos de tipo cadena de texto que forman otra lista de argumentos dentro de la misma función. En este caso, la elección se hace con la función aleatorio punto entre, porque la elección se hace al azar. Los números primos se han colocado entrecomillados, porque son cadenas de texto. Como en el proyecto en que estábamos usando este algoritmo, necesitábamos que estos valores fueran tratados como números, y no como cadenas de texto, usamos otra función sobre la función ELEGIR. Esta otra función es la función VALOR, la cual convierte en un valor numérico a cualquier cadena de texto que contiene un número entero. Conforme avancé en el desarrollo de esta serie, me di cuenta del potencial para trabajar con las diferentes capas de datos de Excel. En otra versión de este problema, voy a explicar cómo generar una base de datos, en que se puedan usar los números primos entre 1 y 1000. Gracias por vernos. Gracias.